La Secretaría de Movilidad quiere un parte de tranquilidad para toda la ciudadanía. En este momento las movilizaciones se han hecho en calma, se han tenido bloqueos intermitentes en algunos sectores, principalmente en el sector de Guacamayas, de Yomasa, en la autopista norte y en algunos sectores de Suba. Estos bloqueos intermitentes han sido acompañados por la Secretaría de Movilidad, por la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional. En algunos puntos como la autopista norte, los vehículos que han vandalizado en vía han generado bloqueos y alguna congestión. Estos vehículos han sido atendidos por las grúas de la Secretaría de Movilidad, han sido removidos para restaurar la movilidad en estos sectores. También se tienen en este momento reporte de cuatro personas lesionadas en diferentes puntos de la ciudad y tenemos reporte de una persona capturada en el sector del Portal del Norte. Fue capturada por actos vandálicos, se presume que esta persona estaba botando tachuelas para pinchar estos vehículos y en este momento se encuentra en manos de las autoridades. Se reportan 67 vehículos en total vandalizados, de estos del sistema Transmilenos en parte 38 y de estos 7 son vehículos articulados. En este momento no se reporta ninguna alteración al orden público, donde tenemos mayor concentración de personas en este momento es en el sector de San Mateo, seguido por el sector de Meisen, donde tenemos 100 personas en este momento. El distrito va a mantener el PMU, desde aquí vamos a estar acompañando y monitoreando todo lo que suceda en la ciudad. Estamos en constante comunicación con la Gobernación de Cundinamarca para que nos informen qué oferta de transporte vamos a tener desde los diferentes municipios, procurando garantizar la movilidad para las personas que sabemos en la hora pico de la tarde van a salir de Bogotá hacia sus casas. Gracias.